Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya les decía yo que en medio del luto nacional, Maduro y Capriles están dando con todo allá en Venezuela. La contienda electoral en Venezuela está cada día más cerca. Será el 14 de abril cuando Enrique Capriles, líder y candidato de la oposición, se enfrenta al presidente encargado Nicolás Maduro en los comicios presidenciales. Los actos multitudinarios de pre-campaña ya han comenzado. Ayer Nicolás Maduro visitó varias comunidades de Caracas, donde llamó a los venezolanos a votar. En el lugar se llevó a cabo un acto musical de rap. Yo digo duro, ustedes dicen Maduro, duro. Aquí estoy, listo para que ustedes me elijan presidente constitucional el 14 de abril y trabajar con el pueblo. Enrique Capriles también tuvo actividades y continuó su recorrido por el país. En su discurso hizo referencia al presidente encargado, diciéndole que el país no le pertenece, además de llamarle a un debate. Yo quiero que los venezolanos se sientan libres. Yo quiero que ustedes sientan que este país es de todos y Venezuela somos todos. Venezuela no es tuya, Nicolás. Venezuela jamás será tuya, Nicolás. Nicolás, no te vistas, que no va, chico. Pero no fue solo Capriles que mencionó a Maduro, ya que este último alertó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de un plan para asesinar al candidato opositor. Yo, presidente encargado de la República de Venezuela, en nuestra República Bolivariana, le hablo al presidente Obama. Roger Noriega, Otto Reis, funcionarios del Pentágono y de la CIA, están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana. Y mientras los dos aspirantes intercambien señalamientos, el pueblo venezolano continúa despidiendo a Hugo Chávez. Incluso, niños se han hecho presentes en el Museo Militar de Caracas, lugar donde se encuentran los restos del expresidente. Voy a ver si se las puedo hacer llegar, porque me dieron que no, a llevarle algo, aunque sean unas flores. Estamos aquí y estaremos siempre para acompañarlos, viniendo a visitarlos siempre. Este es el ambiente en Venezuela, un luto que se extiende por el país sudamericano en medio de una contienda electoral que ocurrirá en menos de un mes. Cadena 3 Noticias, Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.